Bueno, las elecciones que se celebraron este fin de semana en el Partido Popular Democrático realmente ha dado de que hablar no solamente por sus resultados, sino porque se ha traído también a la discusión pública la probabilidad o la necesidad o la, no sé, de una segunda vuelta en situaciones como esta, como se había estado hablando en semanas pasadas sobre una segunda vuelta cuando surgiera una candidatura a la gobernación que no tuviera más del 50% de los votos. Pero, para hablar de esto, tenemos el panel político. Se encuentra con nosotros el licenciado Gerardo Toñito Cruz, secretario general del PPD. Buenas noches, saludos. Buenas noches y bienvenido. El licenciado Tomás Rivera Chatz, senador del Partido No Correcista. Buenas noches a todos y a todas. Y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista. Muy buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a los tres. Bueno, obviamente vamos a empezar con Toñito Cruz. Carlos, este resultado ha dado de que hablar también por la cantidad de votos tan baja, ¿no?, que obtuvo la persona que ganó, que es Santiago Torres, con 33.9%. ¿Eso era de esperarse o es necesario que haya unas segundas vueltas, como propone también el senador Tomás Rivera Chatz? El Código Electoral dispone que cuando un partido va a sustituir o va a llenar una vacante para un escaño legislativo, puede hacerlo mediante una elección especial como sería una primaria o la ley le faculta al partido a escoger un método alterno. El Partido Popular, antes de que Eje Sumano se hiciera cargo del partido, la Junta de Gobierno había escogido método alterno. Eso se ha hecho antes. El método alterno designamos a los comités municipales de los 15 municipios que componen el Distrito Sanatorial de Guayama. Eso implica que eran 546 delegados, votaron 387, eso es un 70%. Una pregunta. Así que los autorizados a votar eran un 70%. ¿Y en una elección especial cuántas personas hubiesen participado? El registro electoral como lo tiene la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, ¿y es una decisión del partido de si lo hago en un método alterno? No somos ni los primeros ni seremos los últimos a utilizar esa. O sea, pero que en una elección especial hubiese podido participar todo el que estuviese en el público. Muchas más personas, sí. El Partido Popular, recuerdo que hace en este mismo mes de mayo pasado tuvimos un evento interno, la elección del presidente del Partido Popular y usamos las listas precisamente de la Comisión Estatal de Elecciones en todo Puerto Rico para que los populares fueran a votar ese evento. Acá, un método alterno. Pues yo no propuse la segunda vuelta, la está proponiendo Connie Varela. El Partido Popular le tomó meses aprobar un reglamento discutiendo si las enmiendas van a ser en bloques o van a ser individuales. Le ha tomado dos años y medio considerar el código electoral entre ellos. Y entonces ahora quieren embarcarse en una enmienda a la Constitución. El método alterno que expresa aquí mi amigo Toñito Cruz, pues lo dispone el Código Electoral de Puerto Rico, los 546 delegados que tuvieron la oportunidad, que tenían el derecho a votar, votaron 382, y llega con 129 votos la persona que es electa, ¿verdad? A través de un mecanismo que la ley reconoce. Sobre si hubieron lo hecho por voto directo o no, bueno, eso es otra discusión que podría tenerse. Pero quien habla de legitimidad y quien dice que un gobernante que no tiene el 50 más 1 no es legítimo, pues entonces, ¿qué queremos hacer? Solamente darle legitimidad a uno de los poderes de gobierno que es electo. Tenemos un sistema republicano, tres ramas, Ejecutivo y Legislativo van a votación. Entonces, ¿queremos darle legitimidad solamente al Ejecutivo con 50 más 1? ¿Por qué no a la legislatura? O sea, hay distintas tonalidades de legitimidad. Me parece que la discusión que ha provocado el liderato del Partido Popular, particularmente con Ibarela, y el tiempo que les tomó su reglamento, el tiempo que les ha tomado el Código Electoral y el tiempo que han perdido en este asunto de la segunda vuelta, pues... Pero la elección se hizo en ley. La elección está en ley. ¿Y con el Código Electoral? Yo no sé, eso lo ministraron ellos. Según el sistema electoral y según lo que ustedes han explicado, se hizo en ley. Ahora, yo me pregunto si un método alterno es realmente democrático, porque estamos poniendo a una persona con 129 votos a llegar al Senado, que no es la misma lucha que dieron todos sus pares. Bueno, te quiero recordar, ¿verdad? Por decisión del Tibán Supremo, quien sustituye a ese legislador es el partido que lo eligió. Así que está en ley... Pero el partido es de mucha más gente. Sí, claro. Está en ley. Pero los comités municipales, ¿verdad? Reglamentados por ley, reglamentados por la ley de financiamiento, reglamentados por nuestros reglamentos, es un organismo reconocido. Lo tenemos todos los partidos políticos. Así que, el que hayamos seleccionado a esos comités municipales como los que iban a proveer los delegados electores... Porque eran del distrito. ¿Era del distrito? Sí, y los del distrito. Mira, yo propondría un enfoque distinto. Yo creo que aquí hay una gran frivolidad en un sistema que permite que un partido político, por la razón que sea, le renuncie un funcionario por pillo, por corrupto, porque lo meten preso, y el partido sea dueño de ese puesto para adjudicarlo, no en una elección general, ni en una elección especial, para adjudicarlo en un método alterno. ¿Cómo lo trabajaría el PIB hoy? Si renunciara María de Lourdes o Denise Márquez, ¿cómo se llenaría en el PIB? Ese ya está prescrito. Ese está establecido en la Constitución, porque es un cargo at large. Pero es un legislador como el mío, que también es de la Constitución. ¿Cómo se llenaría? ¿Iría una elección popular de pueblo abierto o el PIB elegiría? El ordenamiento actual, no. El ordenamiento actual, no. No podría ser una elección general. Pero el planteamiento central es que no se debe premiar al partido, que permite que por la razón de frivolidad que sea, o por la pillería que sea, renuncie una persona al cargo y que entonces el partido... O sea, pero ese cambio que tú sugieres entonces, que sería un cambio prospectivo, incluiría a todos los partidos, incluiría el partido independentista. Debiera incluirlo. Debiera incluirlo. Y hay que buscar un reenfoque. Hay que buscar un reenfoque porque lo que pasa es que la gente le pierde credibilidad al asunto. En este caso no hubo un tema de corrupción. La senadora House redució... Es una cuestión de conveniencia. ...para ir al municipio de Calle, que es un nicho ecológico asegurado. Pero en lo sustantivo el PIB lo elegiría de la misma manera. Yo te diría que tenemos que cambiar ese enfoque en Puerto Rico. Por eso, pero en lo sustantivo lo tendría que elegir de esa manera. En la Cámara hoy hay un proyecto que se está estudiando para hacer eso, excepto los legisladores municipales. ¿Por qué? O todos o ninguno. O sea, si aquí mañana Victoria Suena pierde uno de sus legisladores municipales, elijámoslos todos. O todos o ninguno. Bueno, pero entonces la pregunta, el planteamiento que hace el señor Rivera Chávez, ¿entonces el planteamiento correcto o es para todos o es para ninguno? Sí, o sea, si vamos a cambiar el modelo, bien. Victoria Ciudadana acaba de elegir un legislador municipal en San Juan con 250 personas. ¿Eh? Esto, todos o ninguno. En una asamblea, ¿verdad? Controlada por ellos, así que... Déjenme aprovechar que están ustedes aquí. Eso que está buenísimo, pero es que los quiero aprovechar aquí. Porque se ha radicado en el Senado el PDLS 1143, que es una ley para establecer la jornada de trabajo y diseñar un plan piloto para reducirlo a cuatro días de trabajo sin reducción de jornada. ¿Cuál es...? Sin reducción de salario. Sin reducción de salario. ¿Cuál es la reacción de ustedes a este proyecto? Bueno, en primer lugar habría que examinar con detenimiento la legislación. A mí me parece que es un tema que hay que visitarlo. Y no solamente mirar desde la perspectiva del trabajador, también del patrono, que es el que provee el empleo. Así es que, livianamente decir, vamos a reducir las horas para que le sobre más dinero, para que ganen lo mismo con menos horas de trabajo, pues, no necesariamente va a resolver el problema. Hay que mirarlo con mucho detenimiento y hay que examinarlo, ¿verdad? Con calma, ¿no? No como se pretende, ¿verdad? Sencillamente decir que un día menos le va a resolver el problema al trabajador o al patrón. Pero el proyecto está ahora mismo en análisis del Senado de Puerto Rico. Correcto, está en vistas públicas y hay que hacerlo con calma. En el año 99 yo propuse algo parecido, pero con una jornada de trabajo de nueve horas, cuatro días. Un poco para llegar a un punto medio. Un happy medio. Equiparar. Equiparar. No llega a las 40 horas, pero creo que era más fácil y armonizable. Pienso que debía estudiarse, como está planteado para el sector público, para cubrir brechas como los sábados, en un sistema de horario diferente. Que se ha hecho con éxito. Que permita dar mucho mejor servicio. Regresando, y quería una pregunta más sobre la parte electoral, lo de la coaligación de los candidatos. Dice el PNP y dice el PIB que si no es así, un candidato del PIB o de Vistoria Ciudadana no tienen probabilidades de ganar. Y el PIB contesta que es que están temblando. ¿Realmente puede un candidato del PIB, entiéndase Juan Dalmao, para las próximas elecciones, ganar la gobernación sin una alianza con Vistoria Ciudadana o una coaligación de candidatura? Primero, la parte más liviana. Yo saludo ahorita a Toñito y a Tomás y nos estaban temblando. Creo que hay una columna de Dennis Marquez que están temblando. Pero lo dijo aquí Dalmao. Aquí en el friolento. Y Dalmao lo dijo aquí. Y Dalmao lo dijo aquí. Aparte de eso, con el declive monumental y la fuga de electores que está teniendo el PNP y el Partido Popular, y los números hablan por sí mismos, cualquiera puede ganar las próximas elecciones. Y lo dice el partido que en tres elecciones corridas perdió su franquicia. Tan sencillo como eso. Y luego la recuperó porque los ciclos electorales son así. Tomás, y que multiplicó por cinco veces los votos mientras tu partido, tu candidato, redujo en un 30%. Eso son cuentos. Perdieron tres veces la franquicia y se recuperaron. Entonces, ¿por qué el PNP no podría recuperar o el PPD? Pero es una realidad. El partido no progresista acá no... Como es una realidad que perdieron tres veces su franquicia y retomaron la matrícula. Lo mismo le puede pasar al PNP. ¿O es que alguien cree que el 27.5% que sacaron juntos aquí van... ¿Alguien va a lograr algo con eso? Tomás, positivo, 500%. El voto de Juan Dalmau, quintuplicado. Voto del PNP reducido, menos 30%. ¿Y cuál es el PNP? Y aspiran a ser minoría. Por eso postulan uno al Senado. ¿Y ustedes están sumando un 28% contando... 27.5%. ...con los puntos de lugar o que no esté en el panorama? Yo creo que cualquier candidato bueno, no mongo, cualquier candidato que no sea advenedizo, que el pueblo conozca y vea su sinceridad, tiene oportunidad de ganar el PNP. ¿Y quién es mongo y advenedizo? Bueno, estaba mirando a mi izquierda. Por eso. Por eso, al PIP, a la izquierda, al PIP. ¿Y son tan mongos y advenedizo que llevan 75 años perdiendo? Casi un siglo de derrota. Sometido, de mi parte sometido. Casi un siglo de derrota. Sometido de mi parte. Gracias por estar con nosotros. El mongo está en fortaleza y el advenedizo. Casi un siglo de derrota. Sometido de mi parte. Hay que traer más a Víctor. Usted votó en la encuesta, claro, sobre reducir la jornada laboral a cuatro días y el 54% dijo estar de acuerdo, 4% no le importa y 42% está en desacuerdo. Pero escuche esto. Adelante, siguen ocurriendo crímenes atroces en el país y no llega la justicia. ¿Qué está pasando con las sentencias en Puerto Rico, la impunidad reina? Le decimos, solo aquí en Jugando Pelotadura, usted no se retire.